Música Amigos de EmprendedoresTV.be, tu canal por internet. Los pequeños exportadores, ¿qué nicho del mercado deben, o qué sector económico deben apostar? ¿Dónde están las principales demandas del mercado? Estamos con Roberto Molero, el gerente de Pimeadex. Es un área interesantísima de la asociación de exportadores, que justamente sirve para capacitar y orientarlos a ustedes. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que algunos tips que le podemos dar a los empresarios pueden ser de interés para ellos. Por supuesto, claro que sí, con tu ayuda. Cuéntame, ¿en qué sectores está la demanda? ¿Por qué sectores debo apostar este año? Sí, a ver, un poquito antes de entrar, desde la respuesta en concreta, vamos a ver cómo está el entorno internacional. Así es, cuéntame. Por ejemplo, el experimento de Estados Unidos se está recuperando en algo, o sea, eso significa que va a haber un incremento de la demanda. Europa también. Claro, no será en los niveles que quisiéramos, pero de todas maneras está saliendo de su gran problema que estaba en los últimos años. Eso significa que va a incrementar su demanda. En el caso de nuestra región, bueno, en su mayoría tenemos pues tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales que nos permiten ingresar sin ningún problema. Sin embargo, también se está presentando algunas restricciones que esperamos que tampoco esto pase a mayor nivel. A veces los países tienen coyunturalmente algunas crisis o algunos problemas internos que hacen que haya algunas medidas, puestos medidas para que sus proveedores, en este caso exportadores, por ejemplo, como en el caso de los peruanos, puedan, sus compradores, tener exigencias adicionales que no lo tenían. Es una forma de restringir el comercio, de quitarle un poco de dinámica, velocidad, pero bueno, esa es parte también de las prácticas que tienen algunos países. Pero yo creo que a veces su coyuntura interna hace que se tome estas medidas. Así es. Casos de Argentina, si bien es cierto, sigue siendo un mercado interesante, pero sigue, por ejemplo, con estas medidas con las licencias previas. Hemos escuchado declaraciones también del humanitario de Bolivia que quiere ayudar a la industria nacional y cuando se escucha a esos... ¿Subir araceles? Sí, o poner algunas al guardia, algunas restricciones. Como no lo pueden, porque estarían violando los acuerdos, ponen esas salvaguardas que tú dices. Exacto. Entonces, Venezuela ya es un mercado que se ha caído terpitosamente, muy pocos peruanos generan confianza, pero sin embargo hay países en el cual, por ejemplo, los países de la Alianza del Pacífico, donde el camino está llano, que las empresas pueden hacer negocios sin ningún... que en el horizonte de mediano y corto plazo haya algún problema, ¿no? Son países donde está liberado el comercio, entran en los productos sin ningún inconveniente. Al otro tema es, por ejemplo, Brasil, que estamos apostando muchísimo también a ese mercado. Tenemos ahí un consejero que le ha dado mucho dinamismo. Hay muchos proyectos asociativos para entrar a ese mercado. Pero en general, a excepción de estos elementos que hay que también decirlo, porque tampoco no todo es maravilla, es todo un proceso, digamos, de posicionamiento de nuestro producto en el mercado internacional, pero se viene a un entorno internacional mucho mejor que, por lo menos, que hayamos tenido. Y en ese contexto, entonces, yendo de frente a mi pregunta, ¿qué sectores apostar? Yo creo que el sector de confecciones, como siempre, si bien es cierto, la cadena es relativamente dinámica, competitiva, nuestro algodón siempre es apreciado, puede ingresar. Los productos derivados del sector construcción... Perdóname, en el sector confecciones, es bien amplio el tema que tú nos dices. Sí. ¿A qué nichos de mercado sí podemos entrar, más específicamente? Generalmente, lo que estamos buscando es que nos compren, por ejemplo, pequeñas cadenas de boutiques, sobre todo para el cemento de la pequeña empresa, que sus volúmenes de producción no son tan altos. O sea, ropa de mujer. Ropa para dama, que siempre son las más altas consumidoras. Bueno, pero más es casual, es más... También, un poco menos, pero más del uso diario, el casual, es el que tiene mayor demanda. ¿Y la mujer de qué edad? ¿De 26, de 18? Porque estamos hablando, más o menos, de 18 a 35 años, es donde tienen bastante demanda. ¿Y qué piensan más? ¿Pantalones, polos, blusas, vestidos? Yo creo que lo que está en el componente, donde tenga el componente algodón, es el que los polos, por ejemplo, tiene bastante demanda por parte del interior. ¿Y buscan diseño? ¿Qué buscan? Sí, en el caso del Perú, felizmente, hemos avanzado un poquito más. No es en lo ideal todavía. Y hay empresas que hacen muy buen vitrineo, inclusive en Gamarra. Hay empresas que ya están contratando diseñadores. Y estamos saliendo de acuerdo, pues, a las tendencias internacionales. No son todas, pero ya son muchas. Entonces, esa competencia que se puede tener en el mercado interno, hace que muchas empresas también se tengan que adecuar, si no, lógicamente, van a tener que salir. Creo que hemos avanzado un poco más. En el caso de productos derivados también del sector de construcción, como te comentaba, hay bastante boom de la construcción. O sea, en América Latina, en general, está el sector de construcción creciendo. Sí, en los últimos años, pues, se han convertido en países emergentes. Siempre lo primero que buscan las familias es mejorar la calidad. ¿Y en ese sentido, qué están comprando? ¿Qué nos están comprando los de fuera? Sí, están desde productos mobiliarios. ¿Decoración también? Decoración, claro. Tenemos empresas que hemos visto que están saliendo muy bien. Y ligado a eso, también servicios de consultoría, ingeniería, para proyectos mobiliarios. Acá hay muy buenas experiencias, grandes empresas. O sea, empresas que de aquí están en el sector inmobiliario, podrían estar yendo para allá. Así es. ¿Y quiénes piden más? ¿Quiénes piden más este servicio? Ecuador, Colombia. Hemos tenido mucha experiencia con Ecuador. Por ejemplo, hay proyectos inmobiliarios que te venden ya, digamos, una especie de un departamento ya de mano. Es decir, ya está todo amoblado. Ya. Donde tienes casi toda la mueblería listo, solamente para que tú abres y traigas tu refrigeradora, prácticamente. Sí. Entonces, ahí hay un porteño interesante. ¿Y parte de ese sector, cuál otro? Otro interesante es el sector metal mecánico, pero en la región. Claro que sí. Que se ha ido desarrollando muy bien. Y cuando decimos metal mecánico, también es un concepto amplio. Sí, es cierto. Ahí, todo en la línea de refrigeración, de frío, por ejemplo, acá hay muy buenas estas vitrinas que para venta de helados, para productos refrigerados, conservados, por ejemplo. Hay pequeñas empresas muy buenas, son freidoras, bueno, empresarios que también inclusive están exportando la línea de vehículos menores, motorizados, mototaxis, que tenemos socios de ese tipo. No he escuchado hasta el momento y quisiera saber si hay interés en el caso de joyas o zapatos. Sí, he tenido con cuidado ese tema porque los últimos años hemos perdido relativa competitividad en el sector de joyería, el precio del metal ha subido mucho. Muchas pequeñas empresas hemos visto que se están saliendo de esta actividad. Hay otros, por supuesto, que persisten basados en la calidad, en la constancia, en la innovación, efectivamente. Pero muchos que han querido emprender y han querido desarrollar, sí, está un poco más complicado. El sector calzado no es muy competitivo, a excepción de algunas medianas o grandes empresas. que compiten muy fuerte con el mercado brasileño y el mercado chino. Hay que tener muy en cuenta eso. Sí, entonces... Exacto, entonces, ahí siempre hay un nicho. Los amigos también, por ejemplo, del Porvenir, por ejemplo, están logrando vender, por supuesto, Ecuador, Colombia, Venezuela. Pero eso significa en grandes conglomerados, ¿no? Sí, en grandes conglomerados, donde está la cadena ya prácticamente desarrollada. No grandes volúmenes, pero sí están vendiendo también. Perfecto. Muy bien, Roberto. Solamente cerrando la entrevista, hay un taller pronto, ¿no es cierto? Sí, estamos, justamente nuestra labor de la gerencia de pequeña empresa en AES, un poco motivar, incentivar a que nuevas empresas se incorporen al proceso de internacionalización de sus empresas. Y para eso hacemos algunos talleres, algunas actividades que le brindamos una capacitación, asesoría, asistencia, para que puedan ser, lógicamente, más sostenibles. En ese sentido, estamos desarrollando un taller que se llama Aprendiendo a Exportar con Pimedades. Ya. Ese taller tiene cuatro fechas de duración, comienza el 3 de febrero. Ya. Y invitamos a que pequeñas empresas que desean incorporarse en la cadena exportadora, sean partícipes de este curso, ¿no? Perfecto, así que invitar a todos ellos, por favor, a participar. ¿La página web, nuevamente? Sí, la página web es www.adexperu.org.pe o al teléfono 618-3333, anexo 4500. Encantado de darle mayor información. Roberto, muchísimas gracias. Roberto Amolero, gerente de Pimedades, estuvo hoy con nosotros, mostrando las posibilidades de estar muy atentos, entonces, a todo lo que nos ha dicho y nos dirá más adelante. Muchas gracias, sigan los éxitos. Gracias. Amigos, una pausa, volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.